Bahía de Bluefields Fuertecita del mar Sus almejas y ostiones Son riquezas natural En noche tibia De luna plateada Y sentimental Las triollitas cual ninguna En botecitos Se ven remar En este centenario Que Dios bendiga a nuestros Bluefields Bahía de Bluefields En tu despertar Aparecen tus isletas Que al poeta Hacen soñar En noche tibia De luna plateada Y sentimental Tus negritas cual ninguna En botecitos Se ven remar Bahía de Bluefields